buenos días good morning mira más son las 11 y media de la mañana en este lugar donde nos encontramos acá en la bella ciudad de omaha neblasca y vamos saliendo mira para concil blot oye decía plos tu aquel señor me dijo oye no conoces ahí en concil plos y yo creía que era concil plos no dice concil plos algo así sepa la mano algo así es concil plos mira rato me jala el aire acondicionado jala rato no me jala y aquí vamos ahorita que por ratos funciona por ratos no funciona vamos a ver ahí tal vez entonces pero en fin vamos ahora y ahora vamos a hablar de lo que viene siendo las fronteras interestatales de eeuu aquí ahorita vamos nosotros a una frontera interestatal en este caso mira por ejemplo nosotros vamos en de este lado de acá donde estamos nosotros ahorita es omaha nebraska del otro lado es iowa pero no sé cómo se llama la ciudad del otro lado pero lo que te quiero mostrar es cómo es una frontera interestatal en eeuu que viene siendo mira hay veces que sólo es una calle por ejemplo es cuando estás en washington dc es solamente una calle la que divide las fronteras pero hay otras fronteras que son como ríos en esta que vamos a ahorita nosotros es un río nada más es un río enorme la verdad mira ni siquiera voy en la raya blanca tú y esta cosa marca que vamos en la raya blanca ya te voy a enseñar por ejemplo en oregon en oregon y hay bajo allá por boys boys y hay bajo ahí solamente es una carretera la que hace el corte pero parte del río también y ahí parte del río también el río columbia divide a washington con oregon y en algunos otros lugares como el mississippi que también separa las ciudades de san luis missouri y también allá en tenesí que también separa ciudades de entre de nashville tenesí y cuál otra tuvo a ver si me acuerdo bien creo que no cual maná y filmó usted es menfis es la en menfis mira este la frontera aquí se acaba mira este es el río que es enorme que es ese río de ahí aquí te va a decir que bienvenidos a ayahuas y a esta parte de acá se viene siendo ayahuas y la otra parte de ahí viene siendo nebraska o maja nebraska ahora vamos entrando al estado de ayahuas cuando va cruzando este río este es la frontera mira ahí te menciona y te dice la gente de ayahuas te da la bienvenida y que seas friendly o la gente de ayahuas es friendly o algo así pues según que son friendly estos güeyes quién sabe yo el rollo es de que yo voy para ayahuas ahorita y aquí entras a ayahuas si estos estados no estuvieran unidos si no se llamara estados unidos haz de cuenta que aquí fuera la garita o la frontera para entrar a otro país que vendría siendo el país de ayahuas y allá fuera el otro país que sería el país de nebraska así más o menos fuera si no estuvieran unidos por una ley federal o sea no fueran estados unidos por eso se llama estados unidos porque cada estado es un tiene una función de un país entonces este país se une con un mandato federal por ejemplo las leyes que ya empezamos a estas leyes de aquí son muy diferentes a todas las leyes que tienen allá en el otro así como si fueras a otro país estás de cuenta yo estoy entrando a otro país y las leyes de ayahuas son diferentes las leyes a las leyes que tienen en nebraska y la de nebraska son diferentes las de oklahoma y la de oklahoma diferente a las de texas por esa razón es que se le llama estados unidos entonces porque funciona como si fueran unas unos países entonces vienes tuya ya pasas de este lado de la frontera ya estás de este lado para manejar un camión un trailer como el que yo manejo como ese camarada que viene y que andamos interestatales se requiere que manejes bajo las leyes federales pero también las estatales y también las municipales y también las ordenanzas de las ciudades mira eeuu es un conjunto de leyes que si no estás no andas listo te va a cargar el payaso de todas formas es leyes y leyes y leyes y debes de andar buzo con todo por ejemplo las leyes que llevábamos como camioneros manejamos bajo las leyes que son federales que vienen siendo estas leyes que permite que una persona maneje un camión fuera de su estado pero estas leyes implican que vas a aprenderte a saber que solamente fuera de tu estado vas a manejar las 11 horas y vas a estar bajo las 14 horas fuera de tus fronteras estatales ahora si estás fuera de tus fronteras estatales también se va a requerir una cartilla médica es decir un doctor va a determinar si tú puedes andar de un estado a otro y a otro no vas a manejar solamente con tener tu pura licencia nada más para que seas interestatal tienes que tener esos requisitos para que tú puedas manejar un camión de un estado a otro también se va a requerir obviamente que sea legal en el país obviamente que cumpla esos requisitos y entonces ya vas a poder te van a poder pagar o puedas a poder trabajar tranquilo y es fácil fíjate es muy fácil lo que pasa que a veces la raza lo complica porque pues también la vida es complicada ya se me arregla el aire otra vez te digo que ese aire se va y se viene le voy a bajar la ventana porque fíjate que no sé hay veces que cuando le baja la ventana milagrosamente se arregla otra vez algo trae y para colmo también se me va calentando el iphone aquí el compa me dijo que es la funda la que lo calienta me dijo hombre tú ya me voy ahogando haciéndoles un video yo aquí manejando y sin aire vieras que está haciendo un calor pero bien rete gacho y encima de eso pues se va calentando el compa que te digo me dijo mira compa ahí la funda del iphone la que lo calienta rápido entonces no más trata y luego le apago el de este de cortarle toda la energía al camión y vuelve a darme el mismo problema y mira y es un camión 20 24 es camión del año tiene 66 mil millas pero me ha dado tantos problemas este camión más que todo con el aire los otros problemas no lo del aire que se le va se le viene se le va y no hubiera que decir la verdad pero pues bueno al menos en la noche no se va el aire al menos eso es una ventaja buen bien buena que tengo que no se me va el aire en la noche entonces volviendo al tema de las leyes que vienen siendo de cada estado debes de ir aprendiéndote tú cuando andes mira cuando entras en oregón te en oregón hay otras leyes que son leyes de comercio que no se pagan impuestos por las cosas que compras en oregón y ya cuando entras a washington que ahí también la frontera es un río ese río columbia por vancouver y portland te cruzas el río al otro lado y del otro lado pagas el 10% te imaginas el 10% de los impuestos que vas a pagar porque aquel estado cobra diferentes impuestos para que te des una idea cada estado es autosostenible hay unos estados que no alcanzan con las cuotas y entonces el gobierno federal les ayuda pero por lo general cada estado debe de sostenerse solo es es algo que solamente el que vive acá lo entiende los buenos lo entienden bien y hay algo que hacen acá es cumplir muy bien sus leyes que son cosas de que en otros lugares no se anda vacilando por ejemplo a veces me he fijado que allá en los países de nosotros agarran a un muchacho y la señora ay no que mi hijo ay que déjenlo por favor ay que usted y a veces los policías hasta lo sueltan al muchacho hasta te da risa a veces oír esas historias lo soltó no, si hasta lo soltó no, no, aquí no aquí no se va a permitir ni que lo suelte ni nada si está incumpliendo algún delito la persona en cuestión la van a meter al tambo aquí no se haz de cuenta que aquí no se perdona casi nada en serio si tú la riegas con las con las leyes del sistema que tenemos te van a meter al tambo fíjate que el otro día yo le dije al muchacho yo 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 puse una foto un video ¿no? de un vato que lo iba un video en una persecución mira ese compa va despacio en una persecución iban iban y entonces yo dije mire ¿por qué no le choriza? métalo al tambo vale lo que anda arruinando las calles de nuestro estado dije yo y ya saltó ahí el primer dolido ¿quién sabe qué era tu dolido? ¿quién sabe? pero sale diciendo el tipo de nuestro estado dice oye si vives 30 años en el estado de Texas es tu estado si vives 20 años en el estado de Texas es tu estado has pagado impuestos por 20 años has llevado a tus hijos toda su infancia a la escuela del estado de Texas este es tu estado ahí vives ahorita ni modo que viva con tus reglas de tu país en el estado donde estás viviendo ahorita si te vas a la China y vives 15 años en la China vas a ser chino tienes que aprender chino tienes que entenderlo que cuando llegas acá y pasas un tiempo vas a ser de ese lugar ¿qué le pasa a sus colegas? tus dos colegas allá no tienen aire tampoco porque mira traen la ventana abajo entonces compas y colegas y camaradas y todos ustedes que nos estén viendo muchas gracias la verdad por ver este video así es como se pasan las fronteras interesatales como cambian las leyes entre fronteras como llegas acá en este lado de aquí de Iowa es todo es muy diferente imagínate yo no sé cómo sea la legislación mexicana pero yo me imagino que debe de ser igual porque se llama Estados Unidos mexicano si tú no sabes cómo se llama México México no se llama México se llama Estados Unidos mexicano y yo asumo por la porque yo soy ignorante de las leyes de México pero asumo que así como es en Estados Unidos que las leyes acá son de Estados Unidos de América me imagino que los Estados Unidos mexicanos pues es igual cada estado es autosuficiente e independiente y solamente es una ley federal lo que los une me imagino pero yo la verdad no sé no puedo opinar de otro país solo sé que se llaman Estados Unidos mexicanos y yo me imagino que pues son unidos son Estados Unidos así es como se llama México así es que mi compa yo mire allí agua fresca pero le puedo hablar de acá a Estados Unidos como es y cada ley es muy diferente cada cosa mira por ejemplo allá en Texas había un muchacho había un señor que era camionero y levantó a unos morros que le dio ray allá en Houston Texas y estos chavos este señor le dio ray y en el camino pues les dio matacán o sea los mandó con San Pedro después encontró a otra persona pero a esos muchachos los dejó tirados allá en Illinois después encontró a otras personas que trabajaban de cariñosa las encontró en la calle también les dio matacán y las fue dejando de estado en estado total que llevaba como un promedio de unas 10 a 15 personas que ya había mandado con San Pedro era camionero era trailero también ya llevaba esas personas ahí que les había dado vuelta pues o sea los mandó allá entonces compa lo pescaron con una muchacha que la traía en el camarote y la traía amarrada ahí la agarraron lo agarraron al muchacho o sea como que era puerco lo traía ese puerco o sea el tipo era el puerco pues pero a la muchacha la traía como si era un puerco tú bien bien feo y entonces vino la muchacha y cuando el policía paró al muchacho para una inspección de rutina que es lo que te digo que en Estados Unidos te van a hacer una inspección de rutina lo paró aquel muchacho salió la muchacha gritó y gritaba ay auxilio ay auxilio ay auxilio y ya cuando dijeron que hay el auxilio pues el señor que traes ahí a ver venga para mi patrulla le dijo el vato lo llevó a la patrulla lo amarró y ya fue a ver a la muchacha y va encontrando que tenía un arsenal de cosas para amarrar a aquellas mujeres y aquellas personas y así hacía cosas indebidas con la persona y total al final terminaba mandándolas con San Pedro las despachaba y luego las aventaba en cualquier parte del estado lo que te quiero contar que cuando a este compa lo pescaron a este camarada lo agarraron lo procesó una ley federal ¿por qué? porque ya había incumplido delitos en un estado y luego había brincado a otro estado y luego a otro mira por ejemplo todos los bancos son de leyes federales todo el correo de los estados unidos es de ley federal si tú un día llegas a hacerle algún daño a un señor de los del correo de los estados unidos pues prácticamente te estás metiendo con todo y es más de hecho hasta el que mira ahí vas a ver videos ahorita que se andan robando los paquetes de amazon y los paquetes de fedex bueno si tú llegas a hacer eso con uno de los del correo de los estados unidos te vas a meter con el gobierno federal para que te vaya quedando claro cómo es el rollo porque el el correo de los estados unidos fue hecho desde como mil seiscientos no es más como desde que empezó estados unidos era el correo entonces es una empresa de gobierno del gobierno de los estados unidos por eso no se puede por eso es que cuando tú le llegas a hacer algo te vas a meter con el gobierno porque son federales y así a este compa lo agarraron lo enjuiciaron lo metieron al tambo y era un camionero que cometió delitos federales entonces se dan cuenta que ese camarada pues lo dejaron lo van a dejar en el tambo casi de por vida lo dejaron porque yo casi no escucho decir que los delitos este que hacen los del gobierno a veces la gente no entiende que estos delitos que son así de que te brincas de un estado a otro ya no te vas a meter solamente con el estado te vas a meter con todo el país y hay gente que pues después de que cumples lo que te pusieron del país del federal luego te mandan con el estatal y luego con el otro estado y ahí te van a traer de estado en estado castigándote por cada falta que hayas hecho es así como funciona pero bueno mi compa esto es lo que hasta aquí llegamos con el video de hoy eso fue todo para contarles como son las historias de los entre fronteras entre esta frontera y la otra en el estado de Iowa aquí hay diferentes leyes allá en Nebraska hay diferentes en Texas hay diferentes el que ya lo sabía que bueno pero usted que ya lo sabía pero pues hay gente que no lo sabe y nosotros lo dejamos acá en este video si usted es una persona que llega al país trate la manera de portarse bien compa pórtese bonito con el país trátelo bonito cuídelo porque acuérdese que lo van a mandar usted otra vez para allá y hay veces que los compas batallaron tanto para llegar a este país para llegar acá y venir a regar y luego te enchorizan te meten al tambo y a veces hasta te andan deportando mejor cuídate pórtate bien mira si traes una luz quemada arreglala arregla todo lo que sea posible para que no tengas ningún problema con las autoridades en este país así es que compa gracias por ver este video compártalo denle like y mire suscríbase si no lo ha hecho todavía muchas gracias síganos viendo hay más videos ahí que van a venir enseguida así es que gracias nos vemos chau chau